un pueblo que nos devuelvan el dinero, ese dinero es de nosotros respuesta, solución, por qué se cancela y se cancela aquí, no se cancelan los demás es el mismo abuelo que se está cancelando si jugamos con Japón, ganamos con esa recta pero ella está en representación de la gente si no, que se pongan a pintar uñas no, pero le digan a los venezolanos que traigan a los venezolanos si no lo hago, no voy a pintar uñas ellos, dónde están si es un avión hay personas que African vamos a invitar hay cuantos niños, pasen al frente, los niños no son pocos niños y esas ni tres no hablen ahí sucio que están viendo he? no, no sé no me cuento y no queremos respuestas queremos una solución ya porque despete venezolanos que despeten a los venezolanos y otros a las 4 esperen a las 12 de la noche que va a venir un representante de 8 a 12 que le enseñes el pasaje el tío y Sabana Caracas es evidente que todo lo que está aquí compró de una manera u otra es evidente que todo lo que está aquí de una manera u otra compró sus pasajes por una agencia de viajes ¿verdad? entonces no podemos salir de aquí porque no tenemos ninguna visa hasta Venezuela pero nos montamos en el avión una parada técnica no necesita bajarse del avión nos montamos en el avión para una escala técnica no que de ahí sigan con nosotros para allá y terminen la historia que era lo que vendieron pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno